Hola, Chino. Hola, ma. ¿Vinieron a poner el Internet? Justo estoy probando. ¿Funciona bien? Sigue fallando como siempre. Y decían que era fibra. Ahí está el módem, la caja, un cable extra. Ah, y la dejaron a ella. ¡Ay, no! ¡Ya nos metieron la RAF! Rápido, cámbiate a Win. El Internet hogar 100% fibra óptica que nació para hacer las cosas diferente. Tenemos el mayor puntaje de velocidad del Perú y no lo decimos nosotros, lo dicen los expertos. Cámbiate a Win, el Internet de los Winners. ¡Gracias!